La invitación y la esperanza de miles de mexicanos por encontrar trabajo y un desarrollo profesional crecía. Con el apoyo del Gobierno del Estado, se convocó a todos los ciudadanos para conformar una bolsa de trabajo para seleccionar personal que trabajaría en el proyecto. Se inscribieron más de 45 mil personas con diferentes especialidades y oficios. Muchos de ellos han trabajado en todas las etapas de la construcción de esta importante obra. En ese mismo mes, el equipo conformado de Project Manager salimos a licitar en todo el mundo los 215 equipos críticos, seleccionando los mejores talleres especializados, mejores tiempos y el mejor precio. Así, países como India, Corea, Italia, Turquía, China, Rumanía e Indonesia, empezaron a fabricar equipos críticos, al igual que en Monterrey, Guadalajara, Estado de México, Hidalgo y Veracruz, aquí en nuestro país. Esta obra tiene equipos muy pesados, razón por la que la cimentación tiene que ser muy fuerte, de acuerdo a la ingeniería. En todo el terreno se hicieron 30 mil 214 pilas y 55 mil 435 inclusiones, con 969 mil 535 metros cúbicos de concreto y 74 mil 214 toneladas de varilla, equivalente al concreto de 23 estadios Azteca y el acero de 10 torres Eiffel. Esto, tan sólo para la construcción de las cimentaciones profundas.